A mí siempre lo que aprende, siempre va a ser pasivo, la vuelta de la ciudad, la lista de agua del río de cada ciudad. Oye, levanta la noche, levanta la noche a bailar, la lista de agua del río de cada ciudad. A mí siempre lo que aprende, siempre va a ser pasivo, la vuelta de la ciudad. Oye, levanta la noche a bailar, la lista de agua del río de cada ciudad. Oye, levanta la noche a bailar, la lista de agua del río de cada ciudad. Oye, levanta la noche a bailar, la lista de agua del río de cada ciudad.